TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los estudios de noticias, Televicentro. Cinco de la mañana, cuarenta y siete minutos. El libro de Proverbios en el capítulo cuatro, verso veintitrés, dice una palabra poderosa esta mañana. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todas las intenciones y sentimientos provienen del corazón, por eso es importante hoy que usted se levante, le dé una oración al Señor y le diga, este es mi corazón contrito y humillado, dedicado a ti y sobre todo perdonador. Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país TN5 Matutino. Rápidamente, señales completamente en vivo esta mañana de nuestros compañeros patrulleros. Comenzamos con el municipio del Distrito Central, con el periodista Carlos Llanes, con ustedes, buenos días. ¿Qué tal Ramón? Y muy buenos días a todos nuestros televidentes. Hemos concluido ya la cobertura de la patrulla TN5 de la capital. Y bueno, lamentamos tener que comenzar el resumen con la muerte de un joven, quien murió quemado en el momento que causaba un incendio para confines agrícolas. Veamos los detalles. Víctima de sus propios actos, falleció anoche un hombre en el municipio de San Buenaventura, luego que terminar atrapado por las llamas de un incendio forestal que él mismo habría provocado con la intención de preparar un terreno con fines agrícolas. Aconteció en la montaña Los Hisopos, hasta donde el equipo de la patrulla TN5, como único medio en llegar hasta el lugar de los hechos, acompañó al equipo forense para documentar el levantamiento de la primera víctima por quemaduras de un incendio forestal de la actual época de verano. La víctima mortal se trata de Vicente Avilés, de 28 años, un campesino que por muchos años hizo lo que anoche intentó, pero esta vez un mal cálculo lo llevó a la muerte. Este incendio en la montaña Los Hisopos de San Buenaventura, con la misma furia que le quitó la vida a Vicente Avilés, arrasó durante la noche entera decenas de acres del escaso bosque de esa zona, y es más, a esta hora continúa ardiendo como sin la intención de detenerse por cuenta propia. Y de manera misteriosa ha muerto una mujer dentro de un área comercial que supuestamente está inactiva y se desconoce la identidad de la oxisa. Su levantamiento lo efectuó esta madrugada el equipo forense e ingresó al amor que con causa de muerte indeterminada, pendiente de autopsia para conocer que provocó su muerte. Aunque de manera preliminar se dijo que al parecer no se trata de una muerte violenta, pues el cadáver no presenta características como tal. Pero al parecer la dama no era de un todo desconocida, pues un vigilante vecino de la escena, ubicada en el anillo periférico frente a prados universitarios, dijo que en varias ocasiones había visto que esa misma mujer llegaba a ese lugar y que al parecer provenía de España. Y porque su madre lo regañó, un niño de 12 años decidió abandonar su casa en horas tempranas de la noche y aún de madrugada su madre muy desconsolada continuaba buscándolo y llegó hasta la posta policial de Belén a pedir ayuda, ya que teme por la seguridad de su indefenso hijo. Desde las 7 de la noche él se me desapareció de allí y yo le pido que si alguien me lo ha visto que él vengan de mí ahí al barrio, si piden que me lo traigan, alguien que me lo tenga, que me lo traigan, él es del niño. Sí, es que como yo le dije que dejaran de jugar porque por estar jugando le pego un pelotazo a otra niña que es mi vecinita que estaban jugando, va. Y entonces bótenle la pelota y sí ya no, porque la pelota estaba llena de lodo y entonces él por eso se enfureció porque le había enojado y entonces él se enfureció y me dijo usted me la va a pagar la pelota y se fue caminando así, pero yo no lo seguí porque qué me iba a imaginar yo que el niño me iba a perder de allí. El niño se llama Luis Ricardo Mendoza Ramírez, residente en el barrio Cipiles y a quien tenga conocimiento de su paradero, comunicarse con su angustiada madre Daisy Ramírez a los teléfonos 97 27 8001 y al 33 36 3001. Y cansada de tanto maltrato psicológico, una madre de la tercera edad decidió denunciar a su rebelde hijo y pedirle a la policía que se lo llevaran preso para escarmentarlo y que además se comprometiera a través de un acta firmada a no maltratarla más, de lo contrario lo dejaría en prisión por un largo tiempo. La policía procedió al arresto del maleducado hijo que a sus casi 40 años aún vive bajo la responsabilidad de su madre y lo presentaron a la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar. Ramón y televidentes, bueno en este momento actualizo la información sobre la mujer que fue encontrada muerta en ese centro comercial en el anillo periférico, la mujer de nacionalidad española y para que las autoridades españolas en el país, es decir la embajada o un consulado sepan, aquí hay una compatriota de ellos que su nombre ya ha sido oficializado en este momento como Rosa María Santos Cancio, repito Rosa María Santos Cancio, una mujer española que al parecer pues no tiene parientes aquí en el país, ha sido encontrada muerta en horas de la madrugada en un centro comercial en el anillo periférico y su cuerpo está aquí en la morgue a espera de que ya sean sus familiares o un consulado o un consul pues llegue para tramitar su retiro. Ramón, ¿cómo está el estudio? Gracias Carlos Llanes, vamos a repetir el nombre de la ciudadana española Rosa María Santos Cancio de nacionalidad española, su cuerpo está en la morgue capitalina, no tiene familiares, no tiene parientes acá en Tegucigalpa ni en Honduras, por lo tanto se le hace la, se le informa a la embajada de España en Honduras que proceda a verificar los datos de esta ciudadana que repito de acuerdo a lo que informa Carlos Llanes esta mañana, su cuerpo ha sido, está en la morgue capitalina luego de una muerte, luego de su muerte que se dio en las últimas horas, repito Rosa María Santos Cancio, es el nombre de la ciudadana española que su cuerpo está ahí en el centro de medicina legal y ciencias forenses de la capital de la república. Vamos a San Pedro Sula esta mañana, patrulla TN5 del Valle de Sula, Meiling Paola Coto, buenos días. Muy buenos días Ramón, un placer saludarle desde la ciudad de San Pedro Sula y le comienzo que en horas de la noche de madrugada nuestro compañero José Luis Herrera dio cobertura a varios hechos, entre estos la detención de las personas que incumplen el toque de queda. En la patrulla TN5 en San Pedro Sula, al menos 4 millones de lempiras en pérdidas reporta la empresa nacional de energía eléctrica NE en estos cuatro meses del 2020 por el robo inescrupuloso del cable del tendido eléctrico, además de lámparas LED sobre el bulevar del este frente a madereras noriega, otro tramo frente a la colonia satélite y 500 metros más frente a Calpules. Además se reporta un robo similar sobre la 27 calle frente a la colonia Luisiana, donde la oscuridad ha permitido que en ese tramo carretero se preste para botar cadáveres en horas nocturnas. Más de 25 días llevan pobladores de la colonia Lario Silva, Los Laureles y La Callejas de haber bloqueado el acceso a la entrada principal al cementerio Los Laureles en el sector Rivera Hernández, con el fin de evitar que las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinajer, lleguen a sepultar más personas que han muerto por COVID-19. En este campo santo se presenta un riesgo de contaminación para las más de 2.000 familias que viven en las cercanías a estos caceríos. Continúa la detención de ciudadanos por parte de la Policía Nacional que no respetan el toque de queda absoluto sobre San Pedro Sula y continúan deambulando por las calles y avenidas de esta ciudad. En el sector Rivera Hernández, en varias pulperías, fueron detenidos 12 jóvenes que jugaban en varias máquinas tragamonedas, por lo que estarán 24 horas detenidos antes de recobrar su libertad. Ramón, y estos fueron los sucesos desde la zona norte del país. Gracias, gracias Maylin. Paola Cotto, después de unas merecidas vacaciones, incorpora a los noticieros de la Corporación Televisentro Patrulla TN5 de la zona atlántica del país, con el periodista Nau Monge. Muchas gracias, Ramón Escardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Conocemos a continuación lo que ha ocurrido en el recorrido en la patrulla TN5. Buenos días, iniciamos nuestro recorrido a bordo de la patrulla TN5 en La Novia de Honduras y sus alrededores, con información desde el primer batallón de infantería marina en conjunto con la FTI Atlántida, con las actividades realizadas la noche de ayer y madrugada de hoy. Estamos realizando lo que son retenes y puestos de control en todo el eje carretero de la CA-13 en el área de Atlántida, para poder controlar más que todo y que sigan la prevención con respecto a lo del COVID-19. Hasta el momento, desde que se inició el PCM 021-2020, tenemos 759 personas detenidas, lo que va en todo el departamento de Atlántida. Además, hondureños de buen corazón, radicados en los Estados Unidos y Honduras, se dieron a la tarea de regalar víveres a personas de escasos recursos en La Ceiba. Y pues con el corazón tan valioso de Doña Margie, de la sobrina de ella, Doña Nami Abdu, y personas en el extranjero que hicieron unos donativos muy valiosos para estas personas, ya que son personas de escasos recursos y que realmente estaban con grandes necesidades. ¿En qué consistían las raciones? Las raciones consisten en 5 libras de arroz, 5 libras de frijoles, 2 kilos de manteca, una bolsa de azúcar, espagueti, salsina, le tiene sal, le tiene cubitos, y le tiene café y maseca y harina. Y continuamos con nuestro recorrido a bordo de la patrulla TN-5, donde la Policía Nacional Preventiva reporta varias capturas por diferentes delitos y otras actividades. Fue capturado una persona de 49 años, este ciudadano está acusado mediante denuncia de confragancia por su pueblo responsable del delito de violación en perjuicio de una ciudadana de 53 años. Asimismo, también actualizando datos, es de recordar que el día de ayer se dio la captura de una persona en la posta de control de tela salida por el Solloro, donde hay una persona detenida de 29 años, y este ciudadano conducía un vehículo, se le lograron decomisar 1.840 envoltorios de marihuana, ya este ciudadano ya fue remitido a fiscalía, posteriormente a los juzgados. Este ciudadano en el vehículo llevaba tres chimbos, los cuales en las próximas horas van a ser abiertos, los cuales se presume que hay envoltorios de supuesto polvo blanco, supuesto que está ahí. Y finalizamos nuestro recorrido con una lamentable noticia. En horas de la noche fue asesinado de varios impactos de bala, el agente de la Policía Nacional Preventiva de nombre Gerson Andrés González Valle, quien se encontraba asignado a la ciudad de Tocoa, en el departamento de Colón. Sobre este hecho violento, Ramón Ricardo Matute, que mantiene conternación en la institución policial, específicamente en el departamento de Colón, y hay nostalgia ante el fallecimiento de este joven, de esta noble institución que brinda seguridad a nuestro país. Con este contacto, regreso con usted a Tegucigalpa. Buen día. Vamos a nuestra primera pausa esta mañana, cuando regresemos en Álzalos. Incremento de casos positivos de COVID-19 en Honduras, a pesar de que algunos municipios ayer tomaron la decisión de abrir el comercio, como Roatán, en Islas de la Bahía, y Cedros Francisco Morazán. TN5 Matutino Gracias a Banpaís, que por tu bienestar te sugiere el uso de sus canales electrónicos. Lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televisentro. Cuando son las 6 de la mañana, seguramente quieres estar informado. Busca TN5 Matutino, los primeros con la información. ¿Te gustan las entrevistas? Sintoniza al banquillo. ¿O prefieres un talk show? Para ti hemos preparado lo mejor de Laura. ¿Y qué tal una buena dosis de música? Te recomendamos Estéreo 1000 TV. Televisentro, mi gran compañía. 6 de la mañana, 4 minutos, a usted que se incorpora a la presente emisión informativa del país, TN5 Matutino. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Malestar causa en muchos municipios del país la decisión del Ejecutivo de utilizar recursos ya aprobados para proyectos carreteros ante la emergencia del COVID-19. Para la crisis de esto, el Congreso Nacional aprobó ya los recursos, sostienen los alcaldes. A protesta hoy empleados del Hospital Escuela porque aseguran que se les incumplió con el pago del último ajuste salarial. Pacientes del área de Oncología del Instituto Hondureño de Seguridad Social solicitan ampliación del área de atención para evitar contagios de COVID-19 y que se dote de las medidas de bioseguridad. Suman 442 casos positivos de coronavirus en Honduras, 41 fallecidos por la pandemia. El país se convierte en el segundo con mayor muertos por COVID-19 en América Latina y 10 recuperados. Hago contacto con usted, Carlos Llanes, porque ya tiene elementos del cuerpo de esta mujer de origen español que se encuentra en la morgue capitalina. Y también el caso de este menor de edad que está desaparecido, Carlos Llanes, y que su madre angustiosamente ha andado buscándolo toda la noche y toda la madrugada de este día. Carlos. Bueno, Ramón, la causa de muerte de esta ciudadana española es indeterminada. Se ingresó a la morgue y así continúa mientras no se le efectúe el proceso de autopsia. Lo que se puede, al menos preliminarmente, descartar es que se trate de una muerte violenta, pues no tenía indicios como tal, pero eso se sabrá luego que salgan los resultados de la autopsia. Ya tenemos acceso al pasaporte o al carnet de residente de esta española aquí en el país. Y ahí podemos constatar que se llama Rosa María Santos Cancio, una mujer de 45 años que al parecer tenía una relación sentimental con un hondureño que tiene un negocio en las cercanías de donde fue encontrada. Así que aquí las autoridades ya están pendientes y a la espera de que el consulado de España envíe un representante para poder tramitar su retiro y repatriar sus restos en caso de que esos sean los deseos de sus familiares. Pero eso es lo único que se tiene hasta el momento. Y pues todavía continúa como desaparecido este niño que en horas de la noche tomó la decisión de huir de su casa porque su madre lo regañó. Así de sensible es este niño y de 12 años. Su madre lo regañó, él no soportó el regaño, se salió de la casa y ha huido. Y su madre, muy angustiada, pues continúa buscándolo y se pide a personas que tengan conocimiento de su paradero, que lo hayan visto o que sepan dónde está en este momento, pues que se comuniquen con su madre, con Daisy Ramírez, al teléfono número 9727-8001. El niño se llama Luis Ricardo Mendoza Ramírez, de 12 años. Luis Carlos reside en el barrio Cipiles de Comayagüel, así que él podría estar en colonias aledañas si no es que en ese mismo barrio. La policía pues ya tiene conocimiento y está también participando en la búsqueda de este menor que no soportó un regaño de su madre y huyó de la casa. También aquí, de los otros ingresos que hubo a la morgue, también está pendiente de ser retirado. El del hombre, el de campesino que murió luego de ser encerrado por las llamas de un incendio forestal que él mismo causó con fines agrícolas en el municipio de San Buenaventura. En vista de que quedó el cuerpo calcinado, será sometido a un proceso de identificación bastante riguroso, es decir, de ADN, para luego ser entregado a sus familias. Así que la entrega de este cuerpo, es decir, de esta persona quemada en este incendio forestal, pues va a tardar muchos días. Esto es en cuanto a lo acontecido durante horas de la noche y madrugada en la capital. Vamos a comenzar el estudio. Gracias, Carlos. Muy amable por estos elementos noticiosos. Mire, la Alcaldía Municipal de Roatán, Islas de la Bahía, porque se dio una tremenda confusión ayer. Una confusión que llevó al alcalde municipal a pedirle perdón a la población, porque se habilitó el comercio, se habilitaron casi 80 unidades de taxi y unidades de transporte urbano en Roatán, Islas de la Bahía, se activó el comercio, pero a eso de las 12 del mediodía a una de la tarde, se le comunicó al alcalde que definitivamente tenía que suspender esto y volver al toque de queda en la isla. Mire esto cómo ha reaccionado en este comunicado el alcalde de Roatán, Islas de la Bahía. Hace más de dos semanas emitimos una ordenanza municipal que regulaba el funcionamiento del comercio dentro del municipio de Roatán, ya que se había cumplido la cuarentena recomendada y no existían casos sospechosos de COVID-19. En ese momento el gobierno emitió un comunicado restringiendo la circulación en todo el país. Por ende, suspendimos nuestras disposiciones y las enviamos al gobierno para su revisión. El domingo 12 de abril recibimos comunicación del gobierno central informándonos que habían revisado nuestras disposiciones y se había discutido con varios ministros y acordaron que Roatán podría operar normalmente como un proyecto piloto y de ser exitoso aplicar el modelo a otros municipios que no tienen el virus. En base a esa comunicación, la alcaldía municipal riguidizó las disposiciones originales y contrató 40 supervisores sanitarios para estar en los comercios verificando que las medidas establecidas se cumplieran y poder fomentar la economía isleña por medio del empleo y reactivando contratos ya firmados, siempre cumpliendo con las medidas de bioseguridad recomendadas. La municipalidad de Roatán no tiene la capacidad de sostener a todas las personas que residen en este municipio y el apoyo que ofrece el gobierno no es suficiente. No me queda más que disculparme con este pueblo que ha depositado su confianza en mí como alcalde. Hemos hecho el esfuerzo de sacarlo adelante y de velar por el bienestar común, pero lastimosamente la situación del COVID-19 se está manejando de forma generalizada. Que Dios los bendiga, dice el alcalde Jerry Dave Hine de Roatán, Islas de la Bahía. Tremenda confusión. Tremenda confusión, porque a él le comunicaron que una resolución ministerial Roatán se podría convertir en un municipio piloto para reactivación o no del comercio. Tiene la autorización de reactivarlo, lo hace ayer, pero a eso de la una de la tarde comenzaron los operativos. Mire, fue tanto que la policía decomisó casi 80 unidades de transporte urbano, estamos hablando de buses y de taxis, y mire lo tremendo que es esto, le aplicaron la multa, le aplicaron esquela a los dueños de las unidades. ¿Cómo se pone a creer usted que van a aplicar esquelas a los dueños de las unidades cuando hay una ordenanza municipal? Que pueden operar, pero la policía se va con la primera, le aplicó la esquela. Cuando ellos estaban autorizados para circular. Estas son las cosas y las confusiones que creo que el gobierno debería de controlar. De controlar. Como también de controlar estas cadenas. Mire, dan una información primero. Los que salen en estas cadenas dando los resultados del COVID-19 cada día. Dan los resultados. Y a los minutos, casa del gobierno, emite otro comunicado desmintiendo el dato que dan en algunos casos en estas cadenas de radio y televisión. Entonces, yo creo que debería de existir una sinergia entre todos los que integran el Sinajer y que la información que fluya sea la información oficial. Oficial. Para que no se den estas confusiones. Yo pregunto, ¿cómo queda Cedro Francisco Morazán? También me ayuda producción solo a poner el comunicado de Cedros. Porque la alcaldía de Cedros también habilitó el comercio ayer. Habilitó restaurantes, pulperías, pastelerías. Por supuesto, siempre siguiendo las medidas de bioseguridad. Aquí está, miren. Este comunicado de Cedros para que los restaurantes, pastelerías u otros establecimientos que ofrecen alimentos preparados. Y ahí están todas las medidas. Es decir, se habilitó el comercio también en esta jurisdicción del país. ¿Cómo amanece la isla esta mañana, Isaac Alis? Porque también hay una noticia de último minuto también con usted. Esta es noticia de último minuto. Bueno, usted puede observar en estos momentos las calles totalmente vacías. Cosa diferente el día de ayer, cuando sí había bastante flujo de personas que se dirigían al trabajo de la construcción. Otros restaurantes de comidas rápidas. Otras personas se dirigían a abrir sus pequeños negocios, Ramón. Y hoy, pues, con la noticia de que tienen que volver a incorporarse al toque de queda establecido por el gobierno de la República. Esta es la calle principal que conduce de Cox's Hall hacia la comunidad de French Harbor. Y estamos ubicados frente al aeropuerto internacional Juan Manuel Galvez. Ayer había flujo vehicular hasta transporte y muchas personas esperando transporte público para poderse desplazar a sus trabajos. Y hoy, mire, usted puede observar las imágenes. No hay nadie, no hay nadie en la carretera. No hay nadie, pues, dirigiéndose a sus labores, como le repito, cosa distinta al día de ayer. Ayer el alcalde, pues, cabizbajo, con una cara que no se lo habíamos visto nunca, de decepción, Ramón manifestaba que tenía que seguir la línea del gobierno central e incorporar nuevamente a la cadena nacional, a lo que decía la cadena y a lo que decía el toque de queda. Ramón, en horas de la noche, a las 10 de la noche en punto, habían cinco muestras últimas que había enviado la departamental de salud hacia Tegucigalpa, laboratorio de biología. Y a las 10 de la noche dieron la respuesta. Negativos los 35 casos sospechosos que había en Roatán salieron todos negativos. Cinco que habíamos esperado. Los resultados salieron negativos y ese es el documento oficial que tenemos en nuestro poder. Y aquí en TN5 Matutino también se lo hemos hecho llegar para que observe la población y en Tegucigalpa que todavía, Roatán, Utila, Guanaja y Santo Guardiola, no hay casos de COVID-19 positivos. Se mantiene el cerco de seguridad, la vigilancia, en las 37 millas náuticas que nos divide desde Roatán a La Ceiba, las 44 millas que nos dividen desde Trujillo a Roatán y las 47 que divide desde Trujillo a Guanaja. Todavía se mantiene el cerco de seguridad, las lanchas y los voluntarios que hacen patrullaje por todo el eje marítimo. Eso es lo que le puedo informar de este momento. No hay casos, sin embargo, el comercio queda cerrado ya a partir de hoy. El alcalde ayer decía no vamos a emitir ningún comunicado porque al final de cuentas el Tegucigalpa termina determinando Roatán, aunque aquí nos estemos hundiendo en la pobreza más de lo que estábamos y el comercio sigue cerrado. Hoy ya no hay negocios ni microempresarios abiertos, Ramón. Perfecto. Gracias Isaac Ali por estas noticias importantes. Imagínense en todo el departamento de Islas de la Bahía, las cuatro islas, Santos, Guardiola, Roatán, Guanaja y Utila, los 33 muestras salieron negativas de COVID-19 y esta es una buena noticia para este departamento insular del país. Así están las cosas en este sector de Islas de la Bahía. Contacto con usted, Edgardo III, esta mañana. Mire, la séptima avenida aquí en Comayabuela está asumiendo la responsabilidad de poner control de bioseguridad en cuanto a esta emergencia de COVID-19. Edgardo, con usted. Así es, Ramón Edgardo, buenos días a usted, al auditorio de TN5 Matutino, ubicado en la 6ª avenida de Comayabuela. Como usted puede observar las imágenes de nuestro compañero, un retén por parte de dispositivos de seguridad el cual solicita la documentación a las personas que conducen los camiones proveedores que están en cualquier sector de este mercado. Usted puede observar las imágenes, al fondo solo se pueden observar camiones y diferentes comerciantes. Los comerciantes, cabe resaltar, cuentan con su mascarilla y algunos con su gel antibacterial. Ya hay comerciantes en su punto, pues, distribuyendo toda su mercadería. Ya hay locales abiertos, como podemos ver, este sector de lácteos y embutidos, el cual, pues, sus empleados también cuentan con mascarillas y a esta hora no se puede observar mucha aglomeración de personas porque los comercios en general se reactivan a las 7 de la mañana. Hoy circulan las personas con terminación de identidad 9 y 0 y como pueden observar en este momento, los dispositivos de seguridad solicitan la identidad de todas las personas que ingresan a los mercados y si usted, pues, viene en un carro que conduce algún producto, le solicitan el salvoconducto y en qué sector de este centro de abastos usted labora. Medias de bioseguridad se podría decir a medias por parte de las personas que visitan este mercado capitalino. Eso es lo que yo le puedo informar a esta hora de la mañana, desde aquí, desde la 6ª avenida de Comayagüela, donde a lo largo de la jornada, pues, vienen dándose cita a diferentes personas para abastecerse de diferentes productos de la canasta básica. Con estas imágenes, regreso a los estudios de TN5. Crónicas del Amanecer es presentado por Sucrol Bebible, que libera del estrés una ampolla a la vez. Ante esta emergencia sanitaria mundial y que Honduras no se escapa, hay muchos que laboran jornadas largas, bomberos, policías, personal médico, periodistas, guardias de seguridad, muchos. Y a estos se incorporan también varios patronatos de barrios y colonias en esta importante labor de seguridad. Esta es la historia en Crónicas del Amanecer. Por turnos interminables, policías, militares, bomberos, personal de Cruz Roja, realizan esta difícil labor de regular el ingreso de personas y vehículos a la ciudad de Ciguetepeque. A esta tarea se han sumado varias comunidades y barrios de este municipio, como es el caso de los vecinos de Barrio San Ramón de este municipio. Sí, trabajamos casi las 24 horas corridas, tenemos tres turnos. Tenemos un turno de las 6 a las 12 y tenemos de las 12 a las 7 de la noche. Y gracias a Dios tenemos el apoyo de muchos jóvenes que tratan de salir adelante y apoyar con el barrio. Y gracias a Dios hemos tenido bastante apoyo de la juventud y también de los vecinos. No, casi no. Tenemos bien reguladas las salidas y las entradas de las personas. Y gente que viene de otro barrio, si ellos portan el número de cédula del día que les toca, pueden entrar y salir. Por ejemplo, si usted viene de Cortés, de Tegucigalpa, tenemos que pensarlo muy bien para dejarlo entrar al barrio. Mire, usted llega, siempre mantenemos la distancia, lo fumigamos en las llantas del carro, luego las manilletas y el proceso es de siempre limpiarse los pies antes de entrar al barrio. La lucha por mantener hasta el final en cero casos esta ciudad se ve reflejado en cada miembro voluntario. Estamos haciendo la fuerza y primero Dios, vamos a salir adelante y con fe en Dios que tenemos cero contagiados en Ciudad de Peque hasta ahorita y en este barrio también. Un grupo voluntario de los vecinos y fondos del patronato casi no, porque usted sabe que es un barrio que estamos organizados, pero para esta pandemia no la esperábamos. Se resiste, se lucha para que se mantengan estos controles y con la fe de que se tendrá su recompensa. Desde la ciudad de Ciguatepeque para TN5 Matutino, Omar Valenzuela. Crónicas del Amanecer. Continuamos con TN5 Matutino gracias a Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Quédate en casa, Ficosa te acompaña. 6 de la mañana, 26 minutos. Esto pasó ayer en un barrio del municipio de Santa Rosa de Copán, donde una de las pacientes que se recuperó del COVID-19 fue recibida por los vecinos. Miren qué gesto más solidario, miren qué gesto más solidario. Y por supuesto de admiración por el enorme sacrificio de esta paciente que fue positivo de COVID-19, pero que se ha recuperado en las últimas horas. Hago contacto con usted Ramón Rojas en Santa Rosa de Copán para que nos dé más detalles de esta noticia y de otras que surgen en este departamento occidental. Con usted, buenos días. Buenos días, buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Mire, esto sucedió en la colonia Vanessa, en la entrada, en el departamento de Copán, cuando una persona que había sido dada positiva en la prueba de coronavirus 19, COVID-19, regresó a casa luego de haber guardado el tratamiento y la cuarentena en el hospital regional de Occidente. Bendito Dios, gracias a Dios, ya ella está en casa recibiendo la solidaridad de sus vecinos. Esto sucedió ayer en horas de la noche en la entrada de Copán, reitero, luego de haber sido dado de alta en el hospital regional de Occidente. En otro orden de temas, empresas privadas, la empresa privada de Gracias en el departamento de Lempira realizó la entrega de insumos y de una cámara para desinfectar gente al hospital Juan Manuel Galvez. De inmediato los detalles con el gobernador y luego con Marcos Ramos, quien hizo esta cámara que es muy novedosa. Le agradecemos a la empresa privada, representada en este momento con la Cámara de Comercio, que han donado lo que es un arco de desinfección para el hospital Juan Manuel Galvez, y le agradecemos también a lo que es la Cámara de Turismo, a los hoteleros, a los empresarios del turismo, que han donado también otro arco para ser utilizado en el mercado municipal para la población que hace uso de ella, y también la entrega o donación, mejor dicho, de otras mascarillas. Entonces, esto manda un mensaje claro, esto no solo es responsabilidad del gobierno, de qué manera pueden apoyar, todos podemos apoyar, y le queremos agradecer, por ejemplo, a la población de Gracias ha hecho un gran trabajo colaborando en los puntos de control que se tienen en los diferentes lugares. El arco consiste en que la persona entra, hace su fila para entrar, manteniendo la distancia siempre de los dos metros, entra al arco y está aproximadamente cinco segundos dentro del arco, da una vuelta, tres centros con sus manos extendidas, que ya luego le poseen una pequeña muestra, y la persona queda nebulizada totalmente con algún desinfectante que vayan a usar aquí en el hospital, que ellos consideren que sea, verdad, el más adecuado para acá. Cabe mencionar que esta bomba tiene una capacidad de cuatro litros por minuto, o sea, un tanque de estos, de cien litros, creo que podría funcionar aproximadamente media hora, pero a tiempo completo. Interesante, interesante, mire que esta arco, cámara, como le llaman en la empira, ya van a ser instalados varios, y está como una innovación por parte de este ingeniero, Marco Ramos, quien nos ha detallado a continuación. Con este informe, yo retorno con usted, Ramón Eduardo Matute, a la capital de la República. Buenos días. Gracias, Ramón Rojas, muy amable, desde Santa Rosa de Copán. Miren, en el ejército hay una famosa frase, que cuando alguien se porta mal y no cumple las indicaciones del alto mando militar, lo trolean. Y trolear es, miren, correr, hacer ejercicio. Esto le pasó a este ciudadano en las últimas horas en la ciudad de La Ceiba. Bien, miren usted, este muchacho que va corriendo ahí, y no crea que es que está haciendo ejercicio porque es atlético y le encanta. De repente puede ser que le gusta correr. Pero es que andaba irrespetando el toque de queda en la ciudad de La Ceiba. La policía lo detuvo y lo puso a correr. Le aplicó la ley. En estos casos es justificable la acción de la policía, porque tienen que respetar. Pero miren la forma de cómo lo trataron a este ciudadano. Respetándole sus derechos, sí, como ciudadano, pero también aplicándole un castigo y en esta ocasión nos pusieron a correr. Bueno, esto es lo que pasa en la ciudad de La Ceiba. Pero Nahum Monge nos cuenta el estado de salud del alcalde de La Ceiba. ¿Qué ha pasado con él en las últimas horas, Nahum? Muchísimas gracias, Ramón Encarto Matute, televidente de TN5 Matutino, a esta hora de la mañana. La mañana, luego de estar en total aislamiento, el edil de este municipio de la ciudad de La Ceiba, el señor Jerry Francisco Sabio Amaya, quien se encontraba en total aislamiento luego de haber estado en contacto con un supuesto caso positivo de COVID-19 aquí en la ciudad de Puerto de La Ceiba. En días anteriores, el alcalde se ha realizado la prueba de COVID-19 que se practicó por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud de esta región atlántica del país. Y esta mañana, el mismo edil ha informado a través de sus redes sociales que gracias a Dios ha podido superar una prueba más en su vida y ha salido negativo la prueba que se realizó para comprobar si tenía contacto o era positivo de COVID-19. El mismo ha publicado a través de sus cuentas de redes sociales que gracias a Dios el examen o la prueba ha salido negativa para el edil de esta ciudad de Puerto de La Ceiba que se encontraba en total aislamiento ante el supuesto contacto con un paciente de COVID-19 acá en la región del litoral atlántico de nuestro país. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Ramón Ricardo Matute y las largas filas de los ciudadanos seiveños que están llegando. Les voy a mostrar así rápidamente para que podamos conocer específicamente aquí en La Ceiba porque aún la ciudadanía, vemos que la mayor parte del comercio está totalmente habilitado. Un día casi normal para que sean las seis con minutos de la mañana es un día casi normal aquí en la ciudad de Puerto de La Ceiba. Les muestro así rápidamente las largas filas de los seiveños realizando o para ingresar a las instituciones bancarias. Regreso con usted a Tegucigalpa. Buen día. Las noticias nacionales son presentadas por Tigo. Pide a tus familiares en Estados Unidos que te envíen una recarga o super recarga Tigo y recibe quíntuple saldo de martes a domingo y más megas en tu super recarga. Tigo en todo lo que te mueve. ¿Qué piden los pacientes del área de oncología del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula? Mail en Paola. Ramón, y es que me encuentro con Don Luis Girón quien es el presidente de la Asociación de Pacientes Oncológicos del Seguro Social en San Pedro Sula. Ellos están solicitando equipos de bioseguridad porque son personal de alto riesgo debido a la pandemia pues que está a nivel mundial. Don Luis, ¿qué es lo que están solicitando ustedes y desde cuándo y hace poco hicieron otra de las solicitudes? Buen día, gracias por la oportunidad. Sí, desde hace varios años ya se viene solicitando una ampliación del espacio físico del área de oncología en el Seguro Social y actualmente con emergencia se hizo la solicitud nuevamente pidiendo equipo de bioseguridad para los médicos y enfermeras, el abastecimiento de medicamentos y la ampliación del espacio físico. Pues el espacio es, hay un hacinamiento exagerado, los pacientes, el riesgo de contagio es eminente ante eso. ¿Cuántos son los pacientes que acuden a diario y en total en esta sala? Bueno, hay un promedio estimado de 400 pacientes en general, a diario se atienden 40 pacientes en aplicación de quimioterapia y unos 80 o 100 pacientes que van a sus citas diarias con los oncólogos. ¿Qué respuesta les han dado las autoridades y esta última solicitud, cuándo la hicieron? Esta solicitud se hizo el 8 de abril, no hemos obtenido respuesta, hemos obtenido algunos mensajes de las autoridades, la doctora Bessi Alvarado, que es la directora médica a nivel nacional, que están trabajando, pero no hemos visto ninguna acción concreta. ¿Esta sala queda muy cerca de la de COVID? Queda a la parte de emergencia del laboratorio, de hemodiálisis y de radios X, o sea que hay un tránsito de personas considerable. Bueno, muchísimas gracias, esta es la información que les puedo llevar desde la ciudad de San Pedro Azul, esperemos que les den una solución pronta. Vuelvo con usted. Las noticias nacionales fueron presentadas por Tigo. Pide a tus familiares en Estados Unidos que te envíen una recarga o super recarga Tigo y recibe quíntuple saldo de martes a domingo y más megas en tu super recarga. Tigo en todo lo que te mueve. Gracias, Mayli. También hay preocupaciones en Higuatepeque. Los pacientes diabéticos están solicitando que se pueda abastecer de insulina el Centro de Salud de Ciguatepeque. Omar Valenzuela, con usted. Buenos días, gusto saludarle Ramón Edgardo Matute. Así es. Más de un mes se encuentran sin insulina los pacientes diabéticos en Ciguatepeque. Walter Ulloa, esta denuncia es fuerte porque ustedes solamente cuentan con ese botecito prácticamente. Bueno, solo este botecito para recordar que el Estado de Honduras tiene la obligación a todas las personas que padecemos de la diabetes de que nos proporcionen la insulina en función del tiempo que nos dan para poderla inyectar. Y en esta línea yo agradezco porque tengo la oportunidad de decir de manera pública que hace más de mes y medio que fui la última vez al sistema de salud pública, no hay insulina y en este tiempo de esta crisis pues hemos llegado hasta los portones y lo primero que preguntamos nos siguen diciendo que no hay insulina en el sistema de salud pública a nivel de la región de Comayagua y especialmente en Ciguatepeque. Imagínense, es decir, Ciguatepeque que es la segunda ciudad del departamento. No tiene insulina. ¿Qué pasa, por ejemplo, con San José del Potrero y con las personas que conviven con diabetes que no tienen dinero para ir al sistema privado a comprar? ¿Qué es lo que nos toca? Beber agua de mango con guayaba y matazano. ¿Qué llamados le hacen a usted a la autoridad? Bueno, le exigimos al Estado de Honduras, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Estado y a la encargada de la región que cumpla para que nos den este medicamento que es con lo que vivimos a nivel de la salud pública. ¿Ustedes han hecho el llamado ya? Bueno, mire, hemos presentado una denuncia a la red de derechos humanos en Ciguatepeque a nivel de los medios locales y ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo en este medio nacional tal vez así nos ponen atención. Bueno, muchas gracias, Walter, Enrique, Ulloa Hueso, pacientes diabéticos que se encuentran con esta preocupación de que no hay insulina en el sistema público de este municipio. El llamado a las autoridades para que atiendan el llamado de estas personas vulnerables ante esta pandemia del COVID. Vuelvo con ustedes, Ramón Edgardo Matisse, Primero con la Noticia. Ascienden los números de casos positivos y lamentable también de personas fallecidas en nuestro país por el coronavirus. Según la última información brindada por las autoridades de Sinajer, son 16 los nuevos casos que se reportan en nuestro país, específicamente en el departamento de Cortés, donde también se reportó el fallecimiento lamentable de seis personas más. Así se hace una suma total de 41 hondureños que han perdido la vida en este país a causa del coronavirus. Hacemos una breve actualización y nuevamente es el departamento de Cortés con 305 casos y 32 personas fallecidas. Este es el epicentro en nuestro país del coronavirus. Allá ni el número de casos de muertes ni tampoco el número de contagiados se ha podido controlar. Esto debido, según algunas declaraciones de las autoridades de aquella zona, a que la población todavía no toma la conciencia necesaria. Y piensan que el distanciamiento social solo es con personas desconocidas y no entre familiares lo que está provocando una verdadera tragedia en aquel departamento. En Francisco Morazán se mantienen 58 casos y dos personas fallecidas. En Comayagua son dos los casos que se han reportado hasta el momento, al igual que en La Paz. El departamento de Lempira también se mantiene con cinco casos y solo una persona que ha perdido la vida. En Atlántida ya se reportan 20 casos de coronavirus positivos y dos personas que perdieron la vida. Santa Bárbara, nueve casos también. Y en Lloro son 10 personas positivas y tres que ya perdieron lastimosamente la vida. Colón se mantiene con 28 casos y pues una persona que también perdió la lucha contra el COVID-19. Ahora bien, hoy solo circulan la terminación en el número de identidad de 9 y 0, lo que significa que si usted debe realizar compras de emergencia de insumos es lo que puede salir. Pero si usted no necesita salir, si usted tiene todos los insumos en su hogar, no necesita combustible tampoco o tiene su carro bien abastecido con este líquido, por favor permanecer en casa, porque eso no es un juego tal y como lo indicaban las autoridades. Con esta información entonces, nosotros continuamos en Telenoticias Matutín. Carrosas Fúnebres tienen preparados a los empresarios de la industria funeraria para demandar hoy algunas demandas al gobierno. Por un lado, y por otro lado, se oponen, se oponen a que los cadáveres de las personas fallecidas por COVID-19 sean enterrados en fosas comunes. ¿Por qué, Carlos Llanes, con usted? Así es, Ramón. Y bueno, esta novedad, es decir, esta marcha de funerarias con las carrozas funerarias, pues las vamos a ver por el Boulevard Suyapa. Aquí es donde tienen programado a estas personas realizar esta marcha en exigencia al cumplimiento de varias demandas que ya han hecho en los últimos días a través de este mismo noticiero. Don Edwin Lanza nos confirma eso. Muy buenos días. Buenos días, licenciado Carlos y a mi hermano Ramón Matutín Estudio, del pueblo hondureño. Hoy, este día, estaremos haciendo una marcha, perdón, en el Boulevard Suyapa con las carrozas de las empresas funerarias de Tegucigalpa para hacer sentir el malestar que priva en la asociación. Porque el gobierno no nos ha atendido a un mes y medio de estar en esta lucha, desde que salió el paciente cero estamos en esta lucha y hasta hoy ni Sinager, ni Copeco, ni el gobierno nos han atendido. La marcha se va a realizar desde la Química Tinán, en todo el entorno del Boulevard Suyapa. La idea es hacer sentir, ¿verdad?, el malestar que priva, pero también decirle al pueblo hondureño que ahí vamos a estar presentes. En los momentos que se avecinan, que van a ser difíciles, que las funerarias van a estar a la orden, pero necesitamos que el gobierno de nuevo, el pedimento que le hacemos, capacitación, capacitación, que nos atiendan, necesitamos capacitar a los funerarios de todo el país. Lo ha hecho Italia, el brazo derecho de ellos fueron las funerarias, lo ha hecho España. Este clamor no lo pudo sentir el gobierno, no nos escuchó, pero la organización, el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, sí nos atendió en tres días, nos dio respuesta. Hizo un llamado a alguna autoridad de Cinajer y me preguntaron que si nos habían llamado, no, no nos han llamado. O sea, no atienden a nadie. Y yo no sé qué le pasa al gobierno que no quiere atender. Vamos a hacer la ayuda de oportuna para poder combatir las personas, que va a ayudar a las personas que fallejan y seguir combatiendo en una contaminación cruzada que reza este protocolo que no lo tiene el nuestro. ¿Verdad? A ver, Edwin, el temor de ustedes se ha agudizado en vista de que ha muerto, según la información preliminar, que se tiene un empleado funerario en el occidente del país y que participó en el sepelio, en el entierro de los primeros casos fatales, es decir, de los primeros fallecidos por coronavirus en Honduras. No hemos confirmado al 100% esa noticia, pero si ya se rumora, pues algo debe de ser. Se rumora que un empleado de una funeraria se contaminó y falleció de esto, no lo hemos confirmado, ¿verdad? Pero de ser así, viene a dar al traste lo que decíamos. Si no capacitamos nuestro personal, van a seguir atendiendo personas con COVID-19 de manera clandestina, están muriendo en las casas. Lo estamos diciendo, sí. Bueno, finalmente, ¿de dónde fue que falleció esta persona? Aparentemente en el Catarino, en el Leonardo Martínez de San Pedro Sula, aparentemente, ¿verdad? No estamos confirmados al 100%. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, además, al finalizar la marcha que tienen estas personas, pues van a entregar una ayuda de alimentos en una colonia capitalina. Ramón, ¿cómo está el estudio? Clic es presentado por Claro. Subilo todo con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Actívalo marcando asterisco 777 numeral opción 3. ¡Claro que sí! Gabriel Andino esta mañana con su click TN5. Buenos días. Buenos días, Ramón. Y le quiero comentar que en un estudio realizado por Google, se identificó que México es el país que menos respeta la cuarentena. Aquí el quédate en casa no funciona. En todos los países del mundo que se ha sometido el quédate en casa o el estado también de excepción en la cuarentena, en todo el mundo, México es el país que menos lo respeta. A pesar de las medidas de confinamiento social adoptadas en casi todo el mundo para reducir el número de contagios por COVID-19, la movilidad de personas en espacios públicos continúa como si nada pasara. De acuerdo a este estudio, la movilidad registrada en 131 países por Google Map, México es de las naciones donde menos se ha reducido el flujo de personas. Sabemos que ya son 6.000 personas, más de 6.000 personas que ya están confirmadas y casi 500 personas que perdieron la vida. Mientras el promedio de reducción de movilidad en Argentina y Colombia fue del 86%, en Brasil 71% y México apenas alcanza un 35%. ¿Y en qué pasan estas personas? Bueno, pues como si nada, salen a las calles, ahí pueden ver ustedes de videos en plena crisis de personas que lastimosamente salen a las calles a nivel continental. Este promedio se empata con Estados Unidos y solo se supera por Nicaragua y Haití, donde solo se redujo la movilidad de las personas en un 31% allá en el país vecino, en Nicaragua, y en Haití 29%. Aquí el mensaje, ¿cuál es? La importancia de quedarse en casa es totalmente vital, porque así se reduce el número de casos. Mientras sigamos en las calles, vamos a continuar transmitiendo el virus y poniendo en riesgo a nuestra familia. Fíjese que una observación que me hace un televidente y que debería de llamar la atención también de la Secretaría de Salud es ante tanta contaminación ambiental. Así es. ¿Cómo detectar si la persona que presenta síntomas de fiebre, de repente o de problemas respiratorios, es COVID o es problema común respiratorio? Hay bastante confusión porque los síntomas son muy similares. Similares, correcto. Y hay personas que al sentirse así se toman los medicamentos habituales y eso también es un error. Lo mejor es, si sientes síntomas, llamar al 911 o si no, acercarse al centro de salud más cercano. Gracias, Gaby. Muy amable. A la orden. Alcaldes municipales, sociedad civil y fuerzas vivas de muchos municipios de Honduras están preocupados por el desvío de fondos que son para proyectos carreteros a la emergencia cuando estos recursos para la emergencia ya fueron aprobados en el Congreso Nacional. El periodista Jorge Ramírez recoge impresiones de Danlí, el paraíso, sobre este tema. Se encienden las alarmas en la población danlidense al enterarse de la noticia donde se desviarán 1.600 millones de lempiras, estos que eran destinados para la construcción de carreteras de varios sectores en Honduras, entre ellas la CA6, el tramo Tegucigalpa-Danlí. Ahora estos pasan a emergencia del COVID-19. Bueno, hemos recibido un mensaje que nos ha caído de que estos dineros se desviaron. Entonces yo creo que aquí hay que consultar con la ministra de Finanzas, yo creo que es la señora Rocío Tábora, para que dé una explicación si son desvíos de los fondos que tenía la carretera de Danlí. Creo que esto sería trágico para el departamento del paraíso porque hoy que estábamos alegres, porque ya el proyecto había empezado y si estos dineros los desvían, yo creo que tenemos que formar una comisión y irnos para Tegucigalpa. Bueno, yo esto ya lo había manifestado anteriormente y realmente nos preocupa porque así como está el país que se están desviando estos fondos, bueno, ahorita porque se justifica por este problema del coronavirus, pero ya justificar para política yo creo que sería un castigo para el departamento del paraíso. Como les repito, creo que tenemos que movilizarnos, tenemos que pase esta pandemia y irnos para Tegucigalpa. El empresario del transporte, Cardenio Brand, mencionó que estarán listos luego de la pandemia para presionar y que este proyecto de pavimentación no se quede a medio palo. De ser cierto que estos fondos fueron desviados, tenemos que protestar o que el gobierno se comprometa lo más pronto posible que esta carretera continúe. Si no, yo creo que vamos a paralizar el departamento del paraíso. El gobierno decidió reorientar los fondos porque durante la pandemia nunca la oferta va a superar la demanda de productos y hay que tener fondos listos. Se va a necesitar el dinero cuando la enfermedad llegue a su pico más alto en Honduras, argumentó Marco Bugrán, director ejecutivo de Invest. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llegamos al viernes y bueno, quiero iniciar presentándoles esta noticia, este titular de la ONU. Dice que ningún país ha de descuidarse y escudarse en el coronavirus para revertir sus políticas medioambientales y de cambio climático. ¿Qué quiere decir? Que el cambio climático y los temas de medioambiente son problemas mayores que este coronavirus y que no se van a escudar los países en que no están haciendo nada en este tema porque están solamente enfocados en coronavirus. Miren el cambio climático como tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Además de la cantidad de muertes por coronavirus, lo tiene dividido. La mitad del país está bajo una intensa nevada y la otra mitad está bajo temperaturas altas, extremas y en plena primavera. Eso es lo raro, lo inusual y que tiene desconcertados a los ciudadanos. Aquí en Centroamérica, el Caribe y México, pues continúan los anticiclones tanto en el Pacífico como en el Caribe, manteniendo una ola de calor sobre nuestro territorio, específicamente en la parte norte del Triángulo de Centroamérica, Triángulo Norte, y también observamos parte de Cuba, Haití, todos estos sectores están bajo estas temperaturas extremas. Desde la parte alta hasta la parte baja, pues los mapas están en rojo, en llamas y eso también pues incrementado por las temperaturas que se hacen sentir tanto en el océano. Miren, cerca del litoral caribe hondureño las temperaturas son altas, en el Pacífico son altas, recordando que el próximo 15 de mayo pues estaremos iniciando una temporada de huracanes que será extrema este año. La media normal es de 12 tormentas y para este año estarán entre 16 y 18 tormentas, de las cuales 8 pueden ser huracanes. Y el polvo del Sahara pues continúa llegando sin tregua al territorio hondureño para esta jornada y cierro con esta impresionante imagen porque han descubierto un monstruoso planeta que se encuentra a 225 años luz de la Tierra y es así, 150 veces más grande que nuestra Tierra. A todos, feliz mañana de viernes, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Ya regresamos a TN5 Matutino. Triste noticia esta mañana desde la ciudad de La Ceiba. Un caso positivo de COVID-19, una paciente del sexo femenino. Femenino, muere por COVID-19 en las últimas horas. Nahum Monge, con usted. Muchísimas gracias nuevamente, Ramón Encarto Matute. Una lamentable noticia ya ha sido confirmada por las autoridades, específicamente la directora del Hospital General Atlántida, la doctora Sara Alberto, ha confirmado de que una paciente que se encontraba en la sala de aislamiento para COVID-19 y una de las positivas para esta ciudad, Puerto de La Ceiba, lamentablemente ha fallecido hace unos instantes en la sala para pacientes con COVID-19 en esta zona del litoral atlántico de nuestro país. Repetimos, una fémina ha fallecido en la sala de aislamiento para pacientes con COVID-19 en el Hospital General Atlántida y esta triste noticia que se traslada a la ciudadanía y que hace énfasis a que debemos de tomar las medidas correspondientes ante esta emergencia que lastimosamente está dejando consecuencias y llanto, tristeza y dolor en muchas familias hondureñas. Una persona más ya sería la tercera persona fallecida en el departamento de Atlántida por esta pandemia que está dejando consecuencias acá en la región del litoral atlántico de nuestro país y que hasta esta fecha se reportaban más de 20 casos. 12 específicamente en esta ciudad, Puerto de La Ceiba, 7 en el municipio de Esparta y 3 personas que han fallecido y una que se recuperó de esta pandemia. Es lo que podemos informar. Ramón Ricardo Matute de Último Momento. Regreso con usted a Tegucigalpa. Buen día. Empleados del Hospital Escuela de la Capital de la República se preparan para hacer plantón hoy. No les aparece el último ajuste salarial que les aprobó el gobierno en este mes. Además, ellos, antes de irse a un movimiento de brazos caídos, esperan que a través de este plantón encontrar respuesta a sus peticiones. Mauricio Corrales, fiscal del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela. Buenos días. Muy buenos días. Los dientes del CN5 y al pueblo hondureño. Les saludamos. Miren, nosotros pactamos un aumento en un acta con el gobierno de 1.100 en pila para todos los trabajadores del Hospital Escuela. Y eso fue el 19 de noviembre del 2019. Nosotros creemos que es justo que el gobierno cumple en este momento. El día de ayer pagaron y tenía que venir ese sueldo, ese aumento de 2.100 en pila. Es justo porque los compañeros y compañeras del Hospital Escuela, a muchos solo les salen el paucho en 1.000 lempiras. Y con esas 1.000 lempiras, los compañeros se están presentando a laborar, teniendo que caminar en altas horas de la madrugada y teniendo que salir a caminar en altas horas de la noche. ¿Verdad? Para a sus casas. Y somos la gente que estamos poniendo el pecho en el hospital. En otros países, a los trabajadores del sector sanitario les están dando hasta un bono. Y aquí más bien nos están quitando el aumento que había sido pactado. Yo creo que esto no es correcto. Recuerden que de ahí estamos comprando hasta mascarillas, porque los insumos que nos están dando es de muy mala calidad. Las mascarillas duran una vida útil de cuatro horas. Y las compañeras son ocho horas las que laboran con las mascarillas. Mauricio, ustedes están advirtiendo también a la Secretaría de Salud que se pueden decretar movimientos de brazos caídos. Es correcto, es correcto. Nosotros el día de hace dos días tuvimos un plantón para decirle a la Secretaría del Estado en el Departamento de Salud que autorice el aumento, porque nosotros tenemos entendido que la Junta, la Comisión Interventora del Hospital había dicho a través de una nota que se pagara, el saldo era reflejado, el aumento de 2.000 centímetros en el pago. Pero parece ser que recibieron órdenes de que no se incluyera en el pago y eso ha dado un malestar en los compañeros. Porque ya contaban con ese dinero, ¿verdad? Para este pago que se fue el día de ayer y no salió reflejado. Gracias, Mauricio Corrales, muy amable, fiscal del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela Plantón, hoy, en las próximas horas, protestando porque no les aparece en el pago acreditado ayer el ajuste salarial que el gobierno pactó con ellos. Si no hay respuesta, en las próximas horas o en los próximos días se estarán declarando movimiento de brazos caídos en medio de esta crisis del COVID-19. Hasta aquí TN5 Matutino, gracias por su fiel sintonía de todos los días. A continuación el periodista Renato Álvarez con un interesante Frente a Frente. Que pase usted un feliz día. Música Música Música